¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, buenas noches. Arrancamos un nuevo programa de Compitiendo por TV. Estamos con invitados. Ya nos han traído la comida, así que estamos a pleno, a pleno. ¿Cómo andás Camilo? Buenas noches. Buenas noches Marcelo, buenas noches a todos los televidentes. Y sí, ya estamos preparados con todo listo para comenzar un nuevo programa de Compitiendo. Bueno, ¿qué nos trajeron hoy? Nos han traído guiso de mondongo. ¡Uy, sí! ¿De dónde, Camilo? De, obviamente, de roticería Cano. Las mejores comidas para llevar, para degustar en un día patriótico como es el día de hoy. Así que no se pierdan de saborear las comidas de roticería Cano. 4, 43, 330, 407, 730. Así es, lo tenemos a Ale hoy. Guiso de mondongo no quedó más, así que nos trajeron a nosotros. Y el menú del día va a ser ravioles con boloní. Exactamente. Bueno, vamos a arrancar con invitados. Tenemos todos los invitados de la monomarca Fiat. Sabemos que se cumplió la fecha de tierra, se terminó la tierra en Belgrano. Y bueno, vamos a estar viendo las finales con Mario Cano y con Fabián Suardía. Buenas noches. Buenas noches Marcelo, buenas noches Camila. Bien, acá estamos en un programa más de la vez Compitiendo por TV. Y contento porque se terminó la etapa de tierra que a poco nos gusta. Así es, bueno. Vamos a verla después en la final en un ratito más y vamos a comentarla. Y bueno, vamos a hablar un poco de todo lo sucedido en la fecha, ¿les parece? Perfecto, buenas noches. Dejame saludar a toda la gente del FO de La Plata que nos está mirando. Bueno, a Gaby Pósito, a un montón de gente de La Plata que nos está mirando vía internet. ¿Cómo es la dirección, Cami? Nos pueden seguir por internet poniendo en la barra de Google www.montetv.com.ar barra vivo, ¿eh? Así es. Bueno, háganlo, por favor. Es él. Bueno, como dije, fecha en el Gabriela Pela de General Belgrano. Fecha que se había suspendido la semana pasada, Marcelo. Y bueno, tuvimos la oportunidad de poder realizarla el pasado domingo en el Gabriela Pela de la ciudad de General Belgrano. Bueno, y como sucedió la fecha, estuvimos haciendo una nota con el poleman de la fecha, Nahuel Latapi, así que vamos a la nota. Estamos acá con Nahuel Latapi, el poleman del fin de semana acá en General Belgrano. ¿Cómo andás, Nahuel? Bien, ustedes chicos. La verdad que ayer, el sábado, anduvimos muy bien y hoy salimos a clasificar y pudimos meter una vuelta rápida y hacer el 1. Ya la semana pasada en la suspensión se notó que venís contundente y venís contundente en realidad en todas las fechas de tierra. Sí, el domingo pasado por ahí me faltó un poquito a mí, el auto no tocamos nada, por ahí me había faltado un poquito tirarme a mí y hoy lo pudimos hacer. Hoy tomaste coraje, te animaste y hiciste el 1. Sí, lo pudimos hacer. La verdad que gracias a Sebastián Miñales que el chasis va muy bien, no pudo venir, está enfermo. Al Conejo, a Hernán Beletieri que me arma el motor junto a Sergio de Pascual en la oreja, en Saladillo. Al Vasco que tengo el auto ahí en el taller y a Sebastián Galicia que me da una mano siempre en el auto y me consigue los sponsors. La verdad que gracias a ellos y a toda la gente cañón. ¿Ya tenés el auto listo para la serie? Sí, ya falta sentarnos a tarno y salir. Decirle parte mía al viejo Galicia a ver si te filetea un poquito el auto. ¡Oh, lo conocés al viejo Galicia! Más conocido que la Mubre el viejo. Sí, pintaba auto de carrera antes. ¡Qué pintor! Es un gran pintor. Ahora vamos a ver si lo ploteamos o me lo va a plotear él. ¿Te lo plotea o te lo pinta? No, lo plotea, ya no pinta más. No agarra más el pincel. Bueno, Nahuel, gracias por la nota y nos vemos después de la serie. No, gracias a usted, Chico. Bueno, así pasó la nota con Nahuel y como dije, poleman de la fecha. Después, bueno, se le rompió una triseta creo que en la serie. Y en la final, como no pude hablar con él, no sé qué le pasó, pero también abandonó, ¿no? Exactamente, sí, Marce. ¿Con qué seguimos? Chicos, cuéntame algo, ¿eh? ¿Cómo fue la clasificación de ustedes? Bueno... ¿Quién quiere avanzar? ¡Arranquen! La mía, horrible. Realmente, el domingo anterior había clasificado 11 y como se sorprendió dije, bueno, aprovechemos a ver si podemos mejorar. Y realmente me sentí la pista muy rara, muy vidriosa y realmente clasifique 14. Peor. Peor que el domingo pasado salí a clasificar confiado y realmente no pude. No, 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 no encontré la pista. El auto andaba bárbaro, pero me pasaban todas las curvas. Realmente clasifique muy mal. Pero bueno, nada, la carrera larga, había serie final. Pero todos sabemos que la tierra es muy difícil de pasar, se hace un sendero. Pero bueno, la suerte un poco me ayudó y después pude mejorar y anduve mejor. Andabas a fondo, Marito, ¿eh? Una te pasaste largo, no sé. Sí, realmente me venía pasando en todas. O sea, no hay una curva que la haya hecho bien. Ni en la clasificación, la verdad, nada. Después de la serie, corrí y largué quinto. Y bueno, pude pasar a uno en una curva y quedé después cuarto. Bueno, vamos a la primera pausa, ¿les parece? Así nos organizamos un poco. Comen algo ustedes, que es el que tienen ganas de comer algo. Y empezamos con toda la final de la monomarca, ¿les parece? Perfecto. Vamos a una pausa. Es tiempo de cuidar y ahorrar nuestra energía. Es una práctica que debemos incorporar. Por nuestra economía, por el cuidado del medio ambiente y porque entre todos debemos lograr una mejor calidad en el servicio eléctrico. Recordá los siguientes consejos. Controla que la heladera esté siempre bien cerrada y que el burlete esté en buen estado. Evita dejar encendidos equipos de audio, televisión o computadora. En iluminación, podemos cambiar focos por lámparas de bajo consumo. Si vas a planchar o lavar ropa, acumula la mayor cantidad posible de prendas. Regula la temperatura. De esta manera, no solo ahorrás electricidad, sino también agua. Los electrodomésticos que más consumen son Seca ropas, lava platos, microondas y aires acondicionado. Si vas a comprar uno, solicitalos de bajo consumo, que ya están en el mercado. Recordá que la temperatura ideal es de 23 grados. Estos consejos nos ayudarán a vivir un verano con mejor energía. Cooperativa Eléctrica de Monte Limitada. Nuestra cooperativa. La de todos los montenses. Fiestísima ahora en monte. Te esperamos en Alem 448. Nuestro horario de atención es de lunes a sábados de 9 a 13 y de 16.30 a 20.30 horas. Realizamos envíos a domicilio. Llámanos al 408-901. Fiestísima ahora en monte. Fischer Reportes. La mejor opción. Estimado cliente, somos florería El Mundo. Estamos trabajando para usted. Logramos traer las mejores flores. Somos socios del mercado central. Cuente con nosotros. Va a encontrar todo tipo de ramos y los mejores precios. Como siempre, los ramos más grandes del mercado. Estamos en la puerta del cementerio local. También en la puerta del cruz social. Siempre con usted y para usted. Nuestros precios nunca cambian. Así sea la fecha que sea. Los esperamos. Somos florería Numa. Gracias por confiar en nosotros. La Bandería TEA. Más de 10 años acompañando a la familia montense. La Bandería TEA. En Sardén y Pinazo. Telefono 42-0804. La Bandería TEA. Albanesi Computer. Sucursal Monte. Cita de Petrachi 601. Tecnología al alcance de todos. Venta de notebooks. PC de escritorio. Multimedia. Audio y video. albanesi.com.ar Tiene también celulares, insumos y mucho más. El mejor servicio técnico especializado en la zona. Garantía de confianza. Garantía directa albanesi. Tablets ASUS a 2.490 pesos. Notebooks Acer a 9.990 pesos. ¿Y cómo compras todo esto? Con tarjeta de crédito. Hasta en 12 cuotas sin interés. Todas las tarjetas. Todos los bancos. Todos los productos. Albanesi Computer. Sucursal Monte. Cita de Petrachi 601. Bueno, volvimos a un nuevo bloque. ¿Los chicos comiendo están? Estamos todos comiendo. Sí, ya están todos limpiando. ¿Qué pasa, no? Bueno, así somos nosotros. No entiendo. Estamos bien alimentados. Ahí está. ¿Qué estás comiendo vos, Fabi? Guillo de Mondongo está espectacular. Espectacular. Bueno, te comento que Guillo de Mondongo va a ser el menú del día sábado en el Mouras, cuando sea la fecha del ámbulo. La próxima carrera. Sí, sí, sí. Así que estoy anotando a ver los comensales porque creo que van a ser bastantes. Sí, Marci, no olvidate. Y guardado para el domingo. Y bueno, ya está peleando Maxi y Durso de F.O. Acá está peleando con vos, Mario. Está envidioso, está envidioso. La verdad que me alegra que la gente de La Plata nos vea. Así que un gran saludo para la gente de La Plata. Le dio miedo ir a correr a Maxi este fin de semana. No terminó con eso. No terminó muy bien, me parece. Pero bueno, dejémoslo. Chicos, ¿les parece empezar a ver la final de lo que fue la fecha? Dale. Vamos a la final y bueno, comentamos un poco. Bueno, ahí veníamos largando a Fabián Rizzoli en el... Qué buena cámara. Sí, cámara en el palo, habíamos puesto. Cada vez más cámaras tenemos, Marci. Nos vamos para arriba en serio. Y bueno, cuéntenos ustedes. Fabi, bueno, vos venías ganando la serie muy bien y largaste de atrás, así que... Venía ganando la serie... Qué autazo, Fabián. Permitime decirte esto, pero qué autazo tenía. Sí, en auto firme, los fierros son así. Me dejó a pata en la tercera serie que la venía ganando, cómodo. La venía haciendo lo más rápido posible, a ver si podía largar adelante. Pero bueno, faltando dos vueltas se me corta un palier y quedé fuera de camino. Y bueno, después casi me quedé afuera en la final porque largué último por la cantidad de autos, había que largaban 22 y había 23 autos, así que alguno se quedó también afuera. Así que largué último, largué 22. Último todo, solito, allá con Pablo Bruno de dos. Y tranquilo, esperando el huequito, esperando la oportunidad sin enloquecerme para tratar de dar todas las vueltas con el auto sanito sin romperlo y ir lo más adelante posible. Vuelta tras vuelta iba especulando un poco a ver dónde cometían los errores de adelante para ir superándolos. Y bueno, llegué hasta el octavo lugar que por ahí no es poca cosa y más en la tierra. La verdad que sí, aparte después de un vuelco de una semana. La reconstrucción del auto, gran parte, ponerlo en la pista y que ande y termina de octavo. Eso fue fundamental, el sábado pudimos ir a probar, llegamos a andar en las tres tandas, por ahí en la primera anduve una vuelta, dos tardas más, porque cuando llegamos con los justos salimos a las 12 y media del mediodía de acá de Monte hacia Belgrano. Ya eso fue muy importante, poder armar el auto, reconstruirlo de vuelta y... Estar probando el día sábado a menos de una semana de haber tenido el vuelco, eso fue un laburo de mucha gente que estuvo atrás de todo esto. Y bueno, ya el día domingo, el día sábado por ahí andaba medio acelerado yo también y el circuito por ahí no estaba en condiciones como para andar rápido, es más lo que anduve por ahí por afuera que lo que anduve en la pista. Ya para el día domingo tranquilicé la cabeza que tenía el auto armado, tenía el auto listo, funcionaba perfecto y bueno, ya el día domingo fuimos tranquilos, tratar de clasificar ahí adelante y bueno, clasificó tercero que clasificaron un montón de autos, no te quiero mentir, pero muchos autos en un segundo. 10. Viste, muy poquita diferencia había del primero al cuarto, del primero al quinto, había muy poquita diferencia. ¿Y vos Marito? Y yo largué décimo y bueno, nada, o sea, también como decía Fabi, la pista estaba difícil pero venía bien, tenía un piloto atrás que tenemos siempre unos toques, que es Beloki, que es el 128 amarillo que frenaba conmigo, o sea yo frenaba y pum, pum, todas las curvas, entonces él tenía que cuidarme en cada curva de frenar derecho porque sabía que me iba a tirar, pero porque él maneja así, o sea, no es que te lo hace de maldad pero, y bueno, cuando pude alejarme de él, empecé a hacer mi carrera sin mirar al espejo porque yo realmente venía mirando porque tenía miedo que me tire, y empecé a hacer mi carrera y la verdad que venía bien el auto, empecé yo a mejorar, a mejorar, a no irme tan afuera, nada, pude pasar, también tuve unas maniobras lindas, pude pasar a varios pilotos bien, también, y bueno, terminé, eh, en pista. Bueno, esa, esa no era la otra. Chao, Alejandro, gracias por la comida, dale. No, no, lo que pasa es que, o sea, sinceramente me venía pasando mucho, y después, bueno, pude pasar a, otra vez tenía un piloto de que fue la que en Branson, tuve un toque y rompí el distribuidor, otra vez lo tenía adelante, así que bueno, fui cuidando otra vez el auto hasta que lo pude pasar en una curva, salí mejor y me escapé, y bueno, después tuve una buena maniobra ahí con Adrián Bueno y Moreno que venía atrás, en la contrarrecta que realmente es un lugar difícil, pero bueno, me jugué a la maniobra, me salió bien y pude pasarlo, y terminé en pista quinto, o sea, agarré décimo, terminé quinto, más que contento de venir de un fin de semana, o sea, de ya clasificar 14 Claro, de menos a más Uy, sí, la verdad que ya la serie que pasé a un que largué décimo, ya me dio más confianza, y al final la verdad largué bien, largué muy bien, pero bueno, es como tío, también la largada, pasarte a jugar es una locura porque van todos, no hay la forma de llegar a ser de frenaje, la pista estaba para nosotros, más los FIA 1 era como un vidrio, o sea, no había ningún FIA 1 que no se vaya, o sea, era terrible, parecía que la pista estaba armada para el 128, pero bueno, gracias a Dios, como tío, a mí estoy recontento en la tierra poder pasar también los autos que pasé y terminar, bueno, después cuarto, pero la verdad que muy, muy, muy contento Sí, la verdad que hemos visto grandes maniobras durante todo el fin de semana, la verdad que, como siempre, nos brinda un gran espectáculo la monomarca Sí, la verdad que, mirá, yo otro de los temas es que estoy contento que el auto lo traje sano, pues de la tierra siempre se trae roto y no, nada, no tengo que hacerle nada así, salvo la cola que Beloki me la, me la aplicó un par de veces, que bueno, pero es un paragolpes y las ópticas, o sea, no es nada, realmente Sí, sí, todos los años Uy, habló Fabián, mirá Como tú, sí, también estorado, pero, no, bueno, sí, realmente el auto lo tengo perfecto para la almohada, gracias a Dios, fue la última fecha de tierra, no salió ningún auto dañado, o sea, sí, creo que el de Silvano salió un poquito Sí, estaba un poquito golpeado, pero yo, la verdad, estoy, estoy, estoy muy contento porque el auto, nada, nada, no tengo nada, es cuestión de, de cambiarlo para el Moura cambiar todo lo que es suspensión y, bueno, prepararlo para el Moura pero el tema de chapa y pintura, no tengo que hacerle nada Y por suerte ya se terminó las benditas cuatro fechas de tierra para ustedes Sí, sí, la verdad que sí, gracias a Dios ya, ya está, vamos ahora al asfalto y ya no se suspende más Exactamente Ahí vemos a... Sí, bueno, vamos a ver, ahí estamos en la final de la, en la mitad de la carrera vamos a volver y así vamos a un pequeño corte y seguimos, ¿les parece, chicos? Mientras, aparte, está Salvador comiendo también Mirá cómo está comiendo, Salvador Acá somos una gran familia compitiendo Déjame mandar un saludito acá, bueno, Diego Salas Como siempre Felicitaciones para todos y en especial, bueno, para el Tarta Feito sabemos todo que, bueno, ganó por primera vez en el Río Platense En este año Sí, que se pudo sacar la sal y bueno, y aguanta el pinchito y dos Permitime, Marcia, antes de que vayamos al corte un gran saludo a Cepillo More que como toda la fecha nos presta el colectivo para las excelentes imágenes que pasamos en el programa, ¿eh? Así es Bueno, vamos a una pausa y volvemos enseguida Todo lo que necesita en electricidad lo encuentra en Electric Light La más amplia variedad en los rubros Iluminación, electricidad, tecnología y alarmas Encuentren la mejor calidad al mejor precio en Electric Light Petraki 471 Teléfono 405-265 O encontranos en www.electriclight.com.ar Cablevisión presenta La mejor conexión a Internet Fivertel llegó a San Miguel del Monte Ahora vas a poder conectarte con todo lo que te gusta y a la mejor velocidad Música, videos, amigos y juegos sin usar el teléfono Además, control para padres Antifam Antivirus Fivertel Micro y un completo paquete de servicios sin cargo Suscribite al 0810-122-0200 Fivertel Salerno Viajes y Turismo Una empresa de San Miguel del Monte Ofreciendo el mejor servicio para sus pasajeros Oficinas del Monte Petraki 555 Salerno Viajes y Turismo Siempre apostando a una mejor calidad en sus viajes Viajes desde San Miguel del Monte a Capital Todos los días en los horarios más convenientes Desde Capital Hacia San Miguel del Monte Salimos desde el Obelisco Isla 1, Darsena 11 Salerno Viajes y Turismo Una empresa de San Miguel del Monte Música, reservas 405-555 408-333 011-535-37871 Salerno Viajes y Turismo Rifa de Bomberos 2016 Sorteo a cada mes de 5.000 pesos Sorteo semanal es de 1.800 pesos Sorteo semanal es el segundo y tercer sábado de cada mes Sorteo de última jugada 3.500 pesos Segundo premio 50.000 pesos Tercer premio 25.000 pesos Y el sorteo final Una Casa a Estrenar Rifa de Bomberos 2016 Imágenes Shows en vivos Pantallas gigantes Eventos deportivos Cumpleaños Fiestas de 15 Casamientos Cursos Cine Todo y mucho más Llamando al 011-15-5003-5000 Deportes, cursos y eventos Imágenes Bueno, volvemos a un nuevo bloque Están los invitados comiendo Salvador, estás comiendo a pleno también ¿Le puedo hablar a Salvador o no? Un saludo, a ver A ver el dedito así Ahí está, mirá Ahí está, bien Salvador Hasta la conductora Provo que hizo Mondongo, ¿eh? Sí Se lo que me da a mitad que falta Qué bocado tiene mi perro Mamá Esto es más fácil Estilo que darle a comer No te creas, ¿eh? No te creas No sé, no sé En las malas lenguas, no sé Bueno, ¿les parece que vamos a dar La parte final de la Final de la monomarca? Vale Vamos a ver Bueno, fin de semana Complicado y no para algunos Bueno, ahí veíamos Fabián Rizzoli, ganador de la fecha Excluido en técnica Por caja Obviamente Fabián no está acá Porque no pudo No es porque no quiso No, de hecho ya el domingo Nos había avisado Sí, sí, sí Tenía que viajar No, tenía que viajar con el camión Se les había bajado un chofer Así que bueno Y los viajes son viajes Así que bueno Es trabajo Es trabajo Sí, es trabajo Así que nos prometió estar En el próximo programa De Compitiendo Hablando también Con nosotros Fabián, ¿el parabrisas Estaba roto del vuelco De la semana pasada? No, el parabrisas Es un parabrisas Que tenía Desde el fin del 2014 Que lo guardé de recuerdo Tiene unos rasgos Bueno, lo cambiamos Por seguridad Porque nos exigen Que el parabrisas Estén buenos Y para no poner el nuevo Que ya lo tenía Digo, ponemos este Para ir a la tierra Me ha pasado Poner un parabrisas nuevo Para ir a la tierra Y romperlo En la dos primeras vueltas Y nada Hicimos ese parabrisas Para cuidar el otro Para el asfalto ¿Qué mañobra te habías mandado ahí, Mario? Claro, el mañobra Es el que choqué En Bransen A dos A dos Sí, la tiene bastante Que en la tierra Cuida muy bien Y sabe dos de frenarte Y bueno Ahí hice una mañobra Que salió bien Y ya poder pasarlo ahí Es un tema menos Porque me cambió la cabeza Para seguir para adelante Aprovechó, Fabián Viste que lo quería Pasar con la goma ¿Qué es la oportunidad? Te cortamos, Fabián ¿Qué estabas diciendo? No, no, no Estoy pidiendo que pudiera leer Eh, Fabián Contento al final Con los resultados Pasar de todo Como se fue dando El fin de semana Una rotura de De una triceta, ¿no? En la serie Se cortó ese viaje Al lado de la triceta El semelaje largo Y para grabar Y para grabar Y para grabar Y, nada Viste, bronca De no poder terminar La serie Y Largar último En la tierra Es complicado Hoy nos acordamos Pensé que nunca De la verdad Trabajé una vuelta En el Mora También Cambié motor Cambié motor Y largué último ¿No? En la tierra En la tierra jamás Se había largado Para armarlo En cuatro días y medio Que se armó el auto Y clasificar tercero Venir ganando la serie Y bueno Después terminar Octavo en la final No es poca cosa Mirá, tiene ganas de abrazar Al modo de la hora ¿Viste? Bueno, Mario Opa ¿Ahí qué pasó con Gampi? Y me parece que le habrá hecho la misma Que me hizo hacer a mí Con la diferencia Que Silvano no lo perdonó Y lo tiró Le dijo Bueno, es por ese toque Que después lo recargan a Silvano No, por eso se va No, me parece que no fue por eso Silvano termina adelante Tuyo, séptimo Y después La clasifica que es trece Se va para afuera Y viene Se cierra adelante Mirá, Salvador Ahí estás Ahí, mirá En la tele Se cierra Y Yo, bueno, mismo Si vos te vas para afuera Perdiste la posición Y sí Están acostumbrados Que por ahí siempre Se la Que siempre lo perdonan Yo, cuando es así No me perdono a nadie Se cierra Perdón Ahí viene la maniobra Ahí viene tu maniobra, ¿no, Mario? Que de locura que hiciste A ver si se ve Un poco de locura Un poco de coraje, ¿no? Sí, sí Porque era por afuera Ahí, ves que ya iba Por lo sucio Pero no me quedaba otra Qué buena cámara Y después freno Me mando por adentro Y salió ¿Tijera o fue...? Nada, tijera Pero salió O sea, realmente Venía Moreno también atrás Yo entré Muy jugado Que podría haber ido A parar enfrente Y hasta volcar Pero ya me había Iniciado la maniobra Ya me había jugado A hacerla Así que Tomé la decisión De terminarla Para no Para no hacer Una cagada mayor Pero bueno Gracias a Dios Una maniobra riesgosa Pero salió bien Y ahí cuando lo pude pasar Ya después me lo empecé a alejar Y iba por el que seguía Pero bueno Se me terminó la carrera Linda maniobra Para el espectador Muy bonita Bueno Y veníamos Veíamos a Silvano Con los pedazos También ¿No? Y eso De la tierra Sumado a los pilotos Que van a la chapa Bueno Ahí estábamos En la última vuelta Ya están Por finalizar La carrera Yo la verdad Me quedé con Con ganas Con ganas De seguir corriendo Y porque vos venías bien Venías pasando autos de atrás Tranquilo Así que bueno Ahí estábamos viendo imágenes Desde adentro del auto de Mario Pero bueno Se terminó por suerte El tour de tierra Como dijo Aldo Moreno En la nota ¿No? Y ahora esperamos La fecha del Mobras Y lo que no tenemos confirmada Al principio Se hablaba de Fin de junio El principio de julio Pero bueno Mañana tenemos una cena Que se entrega de premios Y bueno Se habla también Del tema de las carreras Y todo Que capaz que Que tenemos alguna novedad De que De que tenemos la fecha O sea La teoría sería Que la primera Sería en el Mobras Y común O sea No como fue el año pasado Que arrancamos con la de invitados Exacto Hubo un vuelco En esta carrera Que no lo tomamos Me parece No se llegó Sí, sí, sí ¿Se vio? Bueno, no se sirvió Pero sí hubo un vuelco Mariano Catinari Abajo de la tierra rara Le pegás a la tierra rara Esa ahí A mí me lo levantó Me lo levantó No se la recomiendo a nadie Bueno, Pablo Bruno En la serie Hizo un lindo trompazo En esa curva Y porque ahí se le sale Mirá vos la suerte Pobre Pablo Se le sale la chaveta Del pedal de freno Y se quedó sin pedal Así que bueno Así terminó la fecha Ahí vemos el circuito Ya terminada la fecha Así que bueno Hasta el año que viene No vemos más la tienda ¿No? Gracias a Dios No Está buenísimo eso A mí me gusta la tierra rara Estamos buscando fotos del vuelco Ojo Que lo vamos a pasar igual Para que vean que lo tenemos Y bueno Todo lo que necesita en electricidad Lo encuentra en Electric Light La más amplia variedad En los rubros Iluminación Electricidad Tecnología Y alarmas Encuentre la mejor calidad Al mejor precio En Electric Light Petraki 471 Teléfono 405-265 O encontranos en www.electriclight.com.ar Cablevisión presenta La mejor conexión a internet Fivertel llegó a San Miguel del Monte Ahora vas a poder conectarte Con todo lo que te gusta Y a la mejor velocidad Música Videos Amigos y juegos Sin usar el teléfono Además Control para padres Antipam Antivirus Fivertel Nitro Y un completo paquete De servicios sin cargo Suscribite al 0810-122-0200 Fivertel Salerno Viajes y Turismo Una empresa de San Miguel del Monte Ofreciendo el mejor servicio Para sus pasajeros Oficinas del Monte Petraki 555 Salerno Viajes y Turismo Siempre apostando a una mejor calidad En sus viajes Viajes desde San Miguel del Monte A Capital Todos los días En los horarios más convenientes Desde Capital Hacia San Miguel del Monte Salimos desde el Obelisco Isla 1 Darcena 11 Salerno Viajes y Turismo Una empresa de San Miguel del Monte Reservas 405-555 408-333 011-535-37871 Salerno Viajes y Turismo Rifa de Bomberos 2016 Sorteo a cada mes de 5.000 pesos Sorteo semanal es de 1.800 pesos Sorteo semanal es el segundo y tercer sábado de cada mes Sorteo de última jugada 3.500 pesos Segundo premio 50.000 pesos Tercer premio 25.000 pesos Y el sorteo final Una casa a estrenar Rifa de Bomberos 2016 Imágenes Shows en vivos Pantallas gigantes Eventos deportivos Cumpleaños Fiestas de 15 Casamientos Cursos Cine Todo y mucho más Llamando al 011-15-5003-5000 Deportes, cursos y eventos Imágenes No, 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 no No, no, no Estaba escribiendo por teléfono Pero bueno Lamentablemente no pudimos tener la compañía de él Que siempre es la secretaria de la monomarca Que nos ayuda a todos Y lo extrañamos, sinceramente lo extrañamos Más allá de que tuvo el cumpleaños de su hija de 15 años Que sabemos que acá al monte hay dos noviecitos Pero bueno Eso después se arreglará él con ella Pero bueno, yo ya lo sé Porque son gente conocida Pero bueno, lamentablemente Max Es buena persona Me encantaría que algún día lo inviten acá y que venga Va a estar abierta las puertas para cualquiera Si, pero yo después te voy a dar un teléfono A ver si se animan No, no, no Animarse si el tema yo te voy a dar un teléfono Porque tenés que llamar para pedir autorización A ver si lo dejan venir Max es el de la famosa foto, Marito? O no, estoy confundida Max es el de la famosa foto Sí, seguro que sí No seas mala, Camilo Sí, seguro que sí ¿Es el de Max es? Sí Ah Dulzo Exacto Sí, sí, sí Que pague el internet aparte Porque me está diciendo Se escondra Pero el problema de internet es de ustedes, muchachos De Gastón Moravito De Max y Dulzo Son dos millonarios encubiertos Bueno, como queramos ¿Les parece que vamos a ver la foto del Huelco? Dale Vamos a la foto Ahí lo vemos Mira, Max Y Gustavo Maciel al lado El de al lado, el de Grecia es Gustavo Maciel Sí, el primero que llega fue Gustavo Sí Sí, sí, se cruzó la pista Yo estaba al lado mío y salió corriendo Marito, vos estabas ahí ¿Tuviste algo que ver? No, pero nosotros vamos pasando ya con Con seguridad, eh No, no, no Si él venía atrás Volcó y nosotros nos ponen Autoseguridad Y justo yo estoy pasando cuando Cuando íbamos espacio Atrás de pescar ¿Ves que no? Que raro ¿Ves que? ¿Ves que? Mira si me lo tiran encima Como dije Se quería la aplasta Como Drupi Bueno, Gustavo Maciel y Mariano catinar y haciendo fuerza para poder dar vuelta el auto. Por suerte sin ninguna lesión grave, así que bueno. Como dije, hay 500 fotos de esas, tenemos de todos los pilotos, tenemos muchos de ustedes que se han ido afuera, tenemos de todos los miles. Cuando empecemos a subir esas fotos, más, más lo que va a ser. Y sí, aparte de todas las categorías, Marce, de todas las categorías que acompañaron el pasado domingo en el Gabriel Apela de General Belgrano. Bueno, tenemos notas, estuve hablando también con el técnico de la categoría, este año hay un técnico nuevo, Frankie, así que bueno, vamos a ver qué nos decían. Bueno, estamos acá con Rodolfo, alias Frankie, como nos conocemos, le conocemos todos, técnico de la categoría de la monomarca FIA. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Complicado ser técnico, mucho trabajo, tuviste hoy, contanos un poco. Y hoy hubo, estuvo movidito, sí, este, ¿qué va a hacer? Hay que, hay que, hay que darle para adelante. Creo que va a estar más movido a partir de ahora, cuando arranquemos en el asfalto, con el tema de precintos y todo eso, ¿no? Mucho más autos, más cantidad, así que va a necesitar más gente. Y va a haber más autos y se va a complicar. Vamos a ver cómo solucionamos el tema, ya vamos a tener tiempo para ir viendo cómo va a ir lo del Moura, lo del asfalto. Contame vos que estás acá en la técnica, ¿cómo va transcurriendo la técnica de la monomarca hasta el momento? No, hasta el momento va todo normal, sin ningún problema. Este, falta todavía desarmar, pero hasta ahora está todo bien. Bueno, gracias por el tiempo Franky, te dejo que sigas trabajando. Bueno, muchas gracias a ustedes y saludos a todos por allá. Gracias. Bueno, ahí veíamos lo que nos estaba diciendo Franky. ¿Qué les parece, chicos, el tema de poner un técnico en la categoría, ya que el año pasado no se hizo nada, este año empezar así? No, para mí perfecto, porque es una persona que nos apoya y nos ayuda a nosotros, porque realmente los técnicos, como es el de la categoría, nos respaldan en el reglamento nuestro, porque nosotros nos controla la federación, que es lo que pasó el año pasado con mi caso, que bueno, no tenía justo nadie de mi categoría que me defienda, en este caso con Franky, te sentís apoyado, está bueno, a mí me gusta, estoy de acuerdo. ¿Te sentís apoyado bien o mal? Ah, bien, bien, ¿oíste? Hay que hablar, ¿no? Y bueno, qué sé yo, la monomarca hoy en día. ¿Por qué dijiste eso en mi camisa? ¿Eh? No, no, porque la monomarca hoy en día estaba. Bastante brava el tema ese, así que bueno, por eso te digo. ¿Puedo decir con el presidente? No, 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 que por ejemplo el tema del presidente. Tengo una nota con el presidente, así que la vamos a preparar y la vamos a pasar. Muy amable, Aldo Morelo. A mí de Aldo Morelo quiero decirte que me encantan sus conjuntos deportivos. No, en serio. Si la redigiste parece a Enrique del Antiguo. Nunca lo dije ya eso. No pongas palabras en mi boca que yo no dije. Bueno. Bueno. entre Morelos y no sé nos quedamos todos lados vine de atrás Maxi Durso te cuento es tu internet el problema acá Gaby Espósito me está diciendo que lo está viendo bárbaro en la casa, así que es problema tuyo pagá ratón, pagá bueno en pista había ganado Fabián Rizzoli sabemos que por técnica lo excluyen así que ganador de fecha queda como ganador de fecha Gabriel Malque y tenemos una nota con él así que vamos a verla bueno estamos con Gabriel Malque tercero en pista, segundo gracias al Comisario Deportivo bien, no, bien, nada pasa que bueno, lo justo es justo me pegó de atrás me fui al arado y bueno me puso el auto y después me tiró terminando afuera así que la verdad que fue bien cobrado el Comisario Deportivo dijo que iba a estar muy presente de todos los toques así que bueno por lo menos lo cumplió contento porque terminamos bien en el podio y contento porque nos vamos a la falta ¿no? sí, la verdad que sí estoy contento fue un día bastante complicado no clasifique bien pero bueno se dio que tuve suerte gané la serie por un par de tropizos de algunos de los chicos cuando la gané y haber largado tercero en la final que los 128 sabemos que acá en la tierra van mucho mejor haber terminado por lo menos tercero bien por la descalificación segundo muy contento ¿cómo va la técnica hasta ahora? hasta ahora viene bien pero falta 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 porque nos pidieron todo hasta el aire en la rueda está bien como corresponde ¿no? una técnica olvídate olvídate es bueno esto así por lo menos uno el que hace podio lo hace de verdad exacto ¿algún saludito? bueno tengo que saludar a mis amigos a mi hijo que me aguanta a Andrés bueno a mi chasista Adrián y a Brian que se incorporó nuevo en el equipo que medio gay pero bueno ahora está en el equipo y bueno a todos los que me quieren y no me quieren que siempre en las radios lo digo ¿eh? un beso grande a todos siempre hay un pluma gay ¿no? en el equipo ¡ay Dios mío! uno se desayuna cada cosa más en el grupo ¿viste? ¿viste cómo somos? somos así yo no te puedo decir nada porque hay una foto mía que incrimina mucho mucho la verdad que te deja mal esa foto pero bueno uno hace lo que puede había un dicho un viejo dicho decíamos éramos tan pobres bueno es así gracias Gaby bueno nos vemos en si Dios quiera en 28 21 días en el Mobra según la fecha dale gracias y gracias a ustedes que siempre están presentes y bueno y se preocupan por la categoría como para que se difunda así que gracias a todos nos vemos bueno ahí estábamos viendo la nota y nos reíamos de Drupi a Marito no vamos a empezar a decir Drupi me parece ¿o no? no siempre ni sabía que estabas atrás no no pero yo fui a en verdad ahí es donde me hubo hecho el asado que fui a sacar a la parrilla y justo miré y vi que estaban haciendo la nota pero jamás pensé que íbamos a aparecer por acá Gaby cualquier parecido a Patrick Stewart el actor de X-Men no 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 mirá es igual mirá y vos Fabio está muy callado no se está peleando el nene lo está retando el nene lo está retando y eso que ya te comiste todo es pa lleno me agarró una pachorra no me queda un poquito todavía queda un poquito de mondongo ahí eh un poquito queda un poquito pero todavía lo te dejé me parece tenemos una nota con Morello que ya la habíamos pasado en el noticiero local pero si está la podemos volver a pasar Cristian así ya es más o menos cierra lo que es el tour de tiempo no 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 y no todavía no no está así que no la vamos a pasar todavía no y aparte habla de algunos pilotos no recuerdo el calificativo se ve que el otoño estaba bravo que caía en hojas si caía en hojas si y bueno que zarpados que son eh que atrevidos si la verdad hubo incendiarios también en la técnica donde hubo mucho humo no la verdad nos van a echar a todos me parece Marce eh vamos a compartir unas fotos vos caminale que siempre siempre te da una mano cepillo con nosotros y bueno y te deja subir alrededor del colectivo la verdad que si mirá mirá que lindo salimos mirá que lindo así trabajamos que lindo se parece a te no deja ya que me van a dar duro a mi parejo yo voy a empezar a que hicimos y ahí que está haciendo te está atajando que va a hacer con la excusa que va a sacar foto de ahí arriba termina comiendo tomando linda flor en el sombrerito en el botete esa es un regalo a mi madrina vos no toquemos ese tema bueno Fabi sale seguime habla habla bueno pará Fabi primero la tía Marta no es mi madrina quiero aclarar eso pero le mandamos un beso enorme también y un beso enorme a Cepillo More que como bien habíamos dicho todas las carreras nos deja filmar desde su colectivo y pasamos un excelente fin de semana la verdad que desde un lugar de privilegio así es agua para el mate también ahora si Fabi no quería comentar bueno que el viernes ya pasado mañana vamos a estar haciendo la peña que se tenía que haber hecho hace 20 días atrás la vamos a estar haciendo este viernes así que los esperamos a todos el menú va a ser como siempre el básico de siempre que les gusta a todos guiso monodo va a ser venir con mucha hambre y ganas de de ser también yo tengo las 10 del instituto así que me voy derecho para allá ¿puedo? los espero a todos y ¿dónde va a ser Fabi? en el taller como siempre ya que está están mirando la gente de La Plata del FO de un montón de pilotos invítalos los invito a todos los chicos de La Plata pilotos amigos a todos la verdad que acá la gente de monte Marcelo Marito les pueden les pueden contar cómo cómo se pasa una linda noche entre amigos la verdad que sí Fabi por 200 ¿cuánto vale la entradita? 200 pesos 200 pesos la tarjeta chicos comida y bebida libre comes mejor que en cualquier lado te divertís hablás de fierro y bueno y después vemos dónde se sigue hay que sumar más mujeres a la peña hay veces que se siguen a algún lado hay veces que no y los solteros como yo podemos hay que sumar más mujeres a la peña no no por favor por favor mujeres fierreras y yo a la voz bueno vamos a la última pausa y volvemos es tiempo de cuidar y ahorrar nuestra energía es una práctica que debemos incorporar por nuestra economía por el cuidado del medio ambiente y porque entre todos debemos lograr una mejor calidad en el servicio eléctrico recordá los siguientes consejos controla que la hiladera esté siempre bien cerrada y que el burlete esté en buen estado evita dejar encendidos equipos de audio televisión o computadora en iluminación podemos cambiar focos por lámparas de bajo consumo si vas a planchar o lavar ropa acumula la mayor cantidad posible de prendas regula la temperatura de esta manera no solo ahorras electricidad sino también agua los electrodomésticos que más consumen son seca ropas lava platos microondas y aires acondicionado si vas a comprar uno solicita los de bajo consumo que ya están en el mercado recordá que la temperatura ideal es de 23 grados estos consejos nos ayudarán a vivir un verano con mejor energía cooperativa eléctrica de monte limitada nuestra cooperativa la de todos los montenses cablevisión presenta la mejor conexión a internet fivertel llegó a san miguel del monte ahora vas a poder conectarte con todo lo que te gusta y a la mejor velocidad música videos amigos y juegos sin usar el teléfono además control para padres antifam antivirus fivertel micro y un completo paquete de servicios sin cargo suscribite al 0810 122 0200 fivertel lavandería tea más de 10 años acompañando a la familia montense lavandería tea en sardén y pinazo teléfono 420804 lavandería tea imágenes shows en vivos pantallas gigantes eventos deportivos cumpleaños fiestas de 15 casamientos cursos cine todo y mucho más llamando al 011 15 5003 5000 deportes cursos y eventos imágenes albanese y computer sucursal monte cita en petrachi 601 tecnología al alcance de todos venta de notebooks pc de escritorio multimedia audio y video albanese punto com punto ar tiene también celulares insumos y mucho más el mejor servicio técnico especializado en la zona garantía de garantía de confianza garantía directa albanese tablets asus a 2490 pesos notebook acer a 9.990 pesos y como compras todo esto con tarjeta de crédito hasta en 12 cuotas sin interés todas las tarjetas todos los bancos todos los productos albanese computer sucursal monte de cita en petrachi 601 601 desarmar la caja se desarma cuando empiezan a contar los dientes de los engranajes encuentran que el engranaje de primera no es el que va el que corresponde en el reglamento tenía no sé si más o menos dientes entonces por ese mismo tema lo están echando a Fabián Rizzoli por una caja encima creo que la del le la prestaba también porque la del la rompió en la serie y después bueno se la prestan para la final así que por eso lo echan a Fabián Rizzoli pero bueno no quería hablar mucho yo porque obviamente como Fabián no vino no no pudo venir esperé a a tener la gana el programa para que para que explique un poco más y y hablemos de de los sucedidos no es que no quiera venir sino ya te ya hablamos si desde el domingo estaba no pudo venir no pudo venir así que bueno esos fueron los motivos por el cual lo echaron a Fabián Rizzoli de la técnica pero bueno cuando venga él al programa nos vamos a extender un poquito más y vamos a explicarlo a todos Mario me quería decir algo no 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 que era lo mismo que sabemos todos que fue excluido por la caja y bueno que sería bueno que Fabián lo explique él para no 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 o sea todos sabemos todo pero es bueno que le pasó a él y que él como piloto lo exprese a él y lo cuente pero exactamente nosotros informamos pero bueno los detalles lo sabe él tal cual Fabi vos querés hablar algo le pasan cosas a un piloto a nivel nacional como el curí que pase en un zonal y esta fecha de DC los cuatro primeros a desarme y es autivo así que todavía están veremos la clasifica son cosas que pasan el que hace se equivoca a ver errores humanos nos puede pasar a cualquiera son fierros y es milimétrico a ver fue un engranaje para el que no sabe es el engranaje de primera la primera se usa nada más que para alargar después no se toca para nada o sea que si tuvo alguna ventaja deportiva fue alargar nada más después se tuvo que aguantar doce vueltas Diego Torres que venía acechándolo trombín y bueno todos los demás y la carrera la termina el adelante o sea que la primera fue nada más que para alargar creo yo que es así no Fabi si no me equivoco la ventaja deportiva que le daba a la primera era la alargada nada más podía ser si que igual era un engranaje que es de original de caja Fiat que también al tener nosotros tenemos todo lo que es Fiat podemos usar lo que queremos bueno pero en el reglamento dice claro es cuánto diente cada cada engranaje cuántos dientes y bueno ahí el de primera tenían otros dientes pero es también de la caja o sea es de otra caja de otro Fiat pero es igual se le puede pasar a cualquiera o sea armaron en vez de una caja de 43 puso 47 tengo entendido que esa relación viene en el gasolero entonces si justo armaste una caja si me decía que tenía segunda y tercera bueno si son los cambios que más usamos pero realmente para mí se les pasó y no fue no fue no fue intencionada obviamente bueno eso lo vamos a hablar cuando vean la caja vamos a esperar cuando pasemos la serie que va a estar acá y vamos a a que nos explique el bien todo lo que le dijeron los técnicos tengo una notita con Germán Bracia vicepresidente de la categoría recién nuevito así que vamos a ver lo que le dijeron recién salió el horno bueno estamos con Germán Bracia que me estaba reclamando la nota y vos como vicepresidente de la categoría y el viejo este pelotudo bueno estamos acá con Germán Bracia vicepresidente de la categoría que van a asumir como vicepresidente este año ¿no? y si me tocó ¿qué va a ser? te tocó ¿lo pediste? no 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 igual nos gusta hacer las cosas bien así que me gusta estar ahí creo que si ¿no? hacía falta un vicepresidente este como vos serio por sobre todo ¿no? ¿eh? ¿qué pasó? bueno están a los tiros no si si para hacer no igual ahora se formó estamos haciendo todas las cosas bien organizando todo para para seguir adelante y tenemos una linda categoría y laburar con seriedad ¿no? creo que como vicepresidente vas a tener que ver el tema de las sanciones en parques cerrados o en boxers porque hace un ratito con Aldo Morelo nos tiraron hojas ahora nos están tirando papelitos habría que fijarse eso es más de cigarrillo tenemos que probar cigarrillo hay que sacar todo acá a los tiros vamos a empezar los tiros chau suerte así que bueno nada bien estamos ahora con el tema del técnico nuevo y el tema de los todos los que son los papeles con Raúl Ordóñez organizando todo para para que no tengamos enfrentamiento entre pilotos ni nada y creo que se está haciendo las cosas bien si se ve que se está organizando bien la categoría y por suerte este año los pilotos están un poquito más civilizados si si aparte se le da tranquilidad de esa manera porque al tener seriedad todos nos quedamos tranquilos y esta es una categoría que tienen que sumarse todos acá se ve que no respetan ahora pasó Carlos el técnico el técnico de la CDA y bueno es así acá el programa es así esto es compitiendo por TV no no esto es compitiendo por TV estamos hablando de seriedad encima ¿a dónde está la seriedad? te voy a comprometer un día que vayas con el presidente Aldo Moreno al estudio así comemos algo ah dale ningún problema si para comer vamos ahí estaremos para correr y para para correr no pero para comer y todo eso si para correr ya no para comer si estaramos ahí gracias Germán vicepresidente de la Bonamarca FIA gracias a vos saludos bruta tenemos una foto ya que la gente de la plata lo está mirando también vamos a poner vamos a jugar un ratito de ver esa foto quiero que me digan a ver quién es si para el programa que viene me dicen quién es les damos un premio damos alguna fiesta pasame la fotito Cristian que fotito a ver fíjense conocen a ese señor yo si vos si porque te has errado seguro vos Fabián la gente de la plata que nos está mirando y ellos seguro que me dio la foto obviamente que si seguro no es de monte no es de monte no es de monte es de la monomarca FIA exactamente no es corredor tampoco pero bueno legendario hombre de la monomarca dejémoslo ahí si si muy conocido en la categoría si si así que bueno la estamos mirando atenta porque no sabía quién es el próximo programa de la monomarca yo les voy a decir quién es que igual con nombre y apellido no se aparece ni y cuántos años habrán pasado de esas fotos 40 creo que la laguna estaba seca ha faltado bueno un saludo a la familia Quiroga que nos está mirando atentamente así que bueno muchas gracias por seguirnos todos los miércoles chicos se nos termina el programa ya ya comieron bien espectacular un poquito de algo espectacular quién quiere saludar primero Marito no Marito dale porque Fabián le dio ganas de hablar así que dejalo para el mundo no porque está el nene ahí no no ahora va a saludar y todo ahora vamos a hablar con Salvador arranquenlo más chicos bueno no dejamos agradecerle a Manolo por el motor y el chasis que realmente nos preocupamos al principio porque no lo pudimos encontrar pero bueno no era el auto sinceramente no era el auto a vos a Tomy Gabilia a bueno a todos los chicos y bueno a todos los chicos que me dan una mano con el auto tanto para cargarlo limpiarlo llevarlo o sea que es es un trabajo bastante importante hemos estado en casa hasta alta hora de la noche para poder terminarlo y bueno es para la gente que me que me auspicia me ayuda como uno sí 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 a Oporto del Terito Oporto Daya Daya por eso ahora fui a la cola tiene la entrada ahí tiene la entrada para abajo vamos a sentar cuatro o seis no hay drama por eso fui a la cola a Oporto al Terito y a Daya y bueno después bueno a mi familia que me aguanta en esta en esta locura que tengo que me encanta que es el automovilismo y a todos a ustedes como 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 siempre digo que nos acompañan y nos sentimos tenemos alguien que que demuestra lo que hacemos y nos gusta y después bueno nada a todos Fabi bueno hice una lista y me la olvidé pero bueno en la lista a Montemar me la olvidé de la fajora en Montemar viste que siempre bueno pero están ahí ahí te están poniendo el auto ahí está ah Metal Fieber que el Tupa siempre nos nos tiene agarrar la fibra ahí así que no no bueno ahí está el F San Miguel perdón el auto de Fabi ah pero el tuyo está todo de otro color ¿el anterior? alguna fotito alguna fotito viesta ¿a qué tenés? no si me traje la revistita para ir mirando todos los auspicientes ahí tenés mirá para aquí impresión Tito no al pelado de todos colores no primero dejame agradecerle a mi familia que me bancó en una semana viví dormí casi en el taller antes que mi casa abandoné casi mi familia por arreglar el auto la verdad que me bancó a pleno segundo a todo el equipo que laburaron incansablemente todos mucha gente pasó por el taller se ofrecía sin interés de nada más que tratar de armar el auto al equipo a Hugo a mi viejo al polaco Ariel a Pablo que laburaron mucho en el auto capaz que me va a olvidar alguno a mi hermano mi hermano a la familia no a Luciano a Cristian que también estuvieron ayudando un montón en el auto a la familia Varela que es un auspiciante más en el auto a Costa a la familia Costa a Hernán a Liliana a Pepo y bueno después vamos a arrancar con los auspiciantes a Hielos Modi a Pinturería Fidel a Parrilla Quinchito a Uximonte a Rodamiento y Bobinajes Monte a YPF San Miguel a Gustavo Olerose a Granjas del Monte a Fabián La Provítera a Transporte Transcar a La Peña a Bepe Poga a Bepe Poga a Jardín de Hugo Pintor a La Peña a toda la gente de La Peña que también no fue a comer pero muchos fueron a ayudarme armada en todo lo que fue el armado del auto a Sancio que por ahí muchos no lo conocen pero bueno es el que me hace los amortiguadores el que me me dio y me revisó toda la estructura del auto a mis viejos a mi viejo en especial también que laburó hasta altas horas de la noche a Diego Saavedra que también anduvo anduvo por el taller a mucha gente a mucha gente que me bancó en el armado del auto por ahí me voy a olvidar de alguien acá estoy mirando la revista pero bueno que me sepa comprender y nada tuvimos cuatro días y medio en armar el auto por ahí mucha gente no lo podía creer cuando aparecimos el sábado a la mañana al mediodía en general pero bueno fuimos sin pintura pero pusimos el auto vuelta en pista y sumamos un auto más a la categoría y nada los esperamos el viernes en la peña y bueno en la fecha que viene ya estaremos presente en la fecha que nos gusta que se le falta bueno Fabi gracias por venir y Mario también lo mismo el viernes nos vemos en la peña bueno a toda la gente de La Plata que nos está mirando lo esperamos no lo viernes en la peña el que quiera venir que avise que me avise a mí o que le avise a a cualquiera de acá Marcelo a alguno de acá que me diga los que quieren venir que bueno bienvenidos sean y la van a pasar bárbaro y nos vamos a divertir entre pilotos amigos y gente acá de local de monte y con hombres no se van a ir no olvidate eso seguro que no eso se lo aseguramos vamos fe de eso gracias chicos por venir y bueno nos vemos después en la próxima fecha gracias gente se nos tenió el programa yo agradezco a todo el mundo saludo a toda la gente de La Plata al FO a Gaby Espósito bueno a un montón de gente bueno Fabi no olvidaba a Mario Ferrando que me regaló un auto para cortarle todas las partes que tenía rota está de macetero ahí en el tazón está de macetero sí no olvidaba a Mario Ferrando me regaló el 128 que le sacamos el techo y muchas partes de lo que es chapa para reconstruir de vuelta el asunto que grande Marito ahí está bueno como dije estuvo un gran saludo para toda la gente de La Plata del FO para Gaby Espósito para toda la gente de Monte un gran saludo en especial a la familia Feito a Maximiliano Feito que logró su primera victoria en el Río Platense así que bien merecida la tenés Maxi ya te vamos a tener acá en el estudio en un programa exclusivo con el Río Platense así que no se lo pierdan en los próximos programas de Compitiendo por TV de mi parte bueno los espero el próximo miércoles también Marce compartiendo un nuevo programa de Compitiendo por TV con todas las series de la Monomarca la semana que viene así que acá estaremos presentes así es hasta el miércoles que viene nos vemos hoy el tiempo pasa estamos lejos y hoy me ves acá estoy no digas más nada ya sé quién soy no preguntes hoy el tiempo pasa y estoy mejor vengo sin vos no digas más nada no digas más nada